Y bueno, para hablar de los álbums, en Bengue el boca a boca tuvo mucha importancia en su difusión y también los directos, ¿no? Ese aspecto lo tenéis aún muy cuidado, ¿verdad? Bueno, yo creo que es nuestra cuna, es decir, Ojos de Brujo nace de la intención de tocar por tocar y luego se graban discos y luego pasan cosas. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El estar vivo, el que cada concierto es como si fuera el último y el primero, y que cuando te entregas ahí vas a pasártelo bien, a disfrutar y a comunicar, no solo a hacer tu trabajo, sino yo creo que lo más importante es dar lo mejor de ti mismo en el escenario, en las entrevistas, cuando grabas un disco, son panoramas diferentes pero dentro de una misma faceta artística, ¿no? Y bueno, el gran cambio en el segundo álbum, Bari, es la financiación, ¿no? Está autogestionado y bueno, ¿cómo se tradujo ese cambio en vuestro trabajo? Pues muchísimo. Dijéramos que el primer disco era más, como te explicaba, era un proyecto más de colaboraciones, de artistas, era como registrar la hora del patio de un montón de músicos, donde se puede apreciar sobre todo muy bien que el primer disco a nivel de textos es muy disperso, no hay una propiedad de banda, si no se cuentan cosas. Cuando teníamos el proyecto entre las manos nos dimos cuenta que los intereses lucrativos de una compañía discográfica y los intereses artísticos se daban de frente, con lo cual seguir la directriz de una compañera, como Matar la Semilla, que accidentalmente se había creado, decidimos montar nuestro propio sello y esto nos da una identidad de banda por un lado, esto nos da una conciencia de quizás de que tenemos algo entre las manos y hay que tirarlo por delante y hay que seguir creciéndolo. Teníamos un saco de ideas y no teníamos dinero, teníamos que hacer las veces de empresarios y no teníamos ni puñetera idea. Eso nos hace enfrentarnos a un mundo de empresas. Te tengo que decir que, claro, quizás ahora en el 2010 es mucho más fácil, pero cuando empezamos nosotros, donde todavía casi todas las cosas se registraban en analógico, donde Internet no tenía el boom que tiene ahora, bueno, fue un trabajo titánico por nuestra parte, muchísima ilusión, muchísimas ganas, muchísima creatividad y la necesidad agudiza al ingenio y eso es lo que nos hizo quizás apiñarnos más. Yo creo que cuando tienes el enemigo enfrente te hace unirte muchísimo más y sacar más a la luz tu proyecto. Y luego hay Techarí con grandes colaboraciones como Dara J o un miembro de la Agenda Fundación que estuvieron aquí en 2007. ¿Eso es algo que seguís buscando, vuestra obra, las colaboraciones? Es algo que pasa, Ojos de Brujo tampoco busca, no genetiza, tampoco no existe el proyecto de marketing que vamos a buscar o vamos a genetizar con aquel tipo de música o con aquel artista, que son acuerdos discográficos que estamos hartos de verlos, ¿no? Depende de un artista norteamericano o un artista español que ni se conoce ni graban por Internet, no. O sea, en Ojos de Brujo no es que vayamos buscando, es que pasa. O sea, Ojos de Brujo tiene la gran suerte de que ya hemos dado vueltas por el mundo, hemos viajado por muchísimos sitios, enamorado de nuestra música, enamorado de la música de otras personas que afortunadamente las llegas a conocer personalmente. Y gente como, por ejemplo, como has comentado, Dara J, pues bueno, fueron los premios de la BBC, donde nosotros quedamos, o sea, fuimos ganadores de la categoría de Europa y ellos en la categoría de África. Hicimos una jam session en el propio festival, a partir de ahí, pues bueno, empezamos a compaginarnos y evidentemente pasan colaboraciones con la gente de ASEANDA Foundation. Hemos estado en su estudio cada vez que hemos ido ahí a Londres. Hay una afinidad, hay muchísima admiración mutua, ¿no? Cuando ellos tocan, nosotros estamos en primera línea, nosotros tocamos, ellos también. Es decir, que hay una admiración y esa admiración con diferentes artistas y ha demostrado, quizás, en cierta manera, nuestra inquietud va en diferentes géneros porque nos podemos encontrar artistas de flamenco a flamenco, como pueden ser Pepe Avichuela, como puede ser Duquende en este último disco, cantadores de flamenco, o gente muy identificada dentro del flamenco, gente de panorama mestizo en otros territorios, como puede ser ASEANDA Foundation, Daragi, incluso grupos que no han colaborado pero que tenemos gran admiración, como pueden ser Ozomalli, por ejemplo, gente que busca el territorio de fusión o en diferentes géneros, como Nitin Shauni, por ejemplo. Es decir, que, en cierta manera, la vida no se ha acercado a ellos, a partir de ahí hay una comunicación y luego muchas ganas de trabajar juntos, ¿no? Y bueno, ahora promocionáis a Ocana, ¿o a Ocana? A Ocana. ¿Qué diferencias tiene, básicamente, con respecto a vuestro primer álbum, Vengue? Bueno, yo creo que, lo he explicado antes, ¿no? O sea, en un proyecto de investigación el conocimiento es acumulativo, o sea, a Ocana es posible porque ha habido antes un Techarí, donde se abrieron puertas, Techarí es posible porque hubo un Vary, Vary es posible porque hubo un Vengue, y Vengue es posible porque hubo unas jump sessions y unas ganas de investigar. Yo creo que ha sido un proyecto muy acumulativo. A nivel de géneros, como no genetizamos nada, están los mismos estilos que estaban al principio, pero muchísimos más depurados, con quizás una conjugación de acercar forma y fondo lo máximo posible. En Ocana quizás lo que hemos intentado es volver a Vengue con todo el conocimiento aprendido, es decir, Vengue era muy ingenuo, Vary era un disco de banda, Techarí era un proyecto de experimentación, era la catedral de la experimentación, y a Ocana vuelve un poco, con todo lo aprendido, a acercar forma y fondo, a hacer canciones con todo lo que hemos aprendido, e intentar volver a la aparente sencillez y la ingenuidad del Vengue, pero con una producción muy potente, que yo creo que lo importante es que, aunque un artista esté con el dedo meñique en vertical, que no le tiemble al dedo, lo importante no es la pericia, sino lo que logra transmitir ese artista. Yo creo que en esa aparente sencillez que hay en el Ocana, cuando investigas, cuando escuchas, te das cuenta de todo lo que, el fruto que han dado los trabajos anteriores, temas como el Todos Mortales, por ejemplo, se puede hablar ya de una rumba, ojos de brujo, eso en el Vengue era imposible, ¿no?